Zona nueva Vamos a ver como hacemos esto Vamos a ir para adelante Me imaginaba que había una encerrona Así que mira Vamos para allá A ver, mapa Vale, hay que ir allí Pasaremos de matar a estas pavas Cuando, bueno Pasaré de matar lo que haya por el camino A ver si vemos a Daku en algún lado Mato muy rápido, ¿no? Pues como que mato muy rápido, ¿no? Uh, tengo poca vida Se me había olvidado Que es que justo jugué de seguido Mierda, mierda Bueno, voy a morir No pasa nada Uh, uh, uh Venga, perfecto No se muere esta otra, ¿eh? Oh, no, tío ¿Qué es eso? Dejadme No sé que eres tú, pero déjame Toma patar en toda la cara Niña Nooo Dejadme Me va a matar Oh, qué buena Vendeme Oh, qué bueno Eh El de 25, este ¿Cuánto va? 30 ¿Este? Entendido Pues te compro el de 28 35 Y voy a cogerte la quesadilla Gracias Voy a rellenarme todo Todo el inventario Por si me muero Que no quiero Entendido Entend Gracias Gracias Es muy mona, ¿sabes, no? Gracias, eres muy mona A ver, ¿qué hay por aquí? ¡DAKU! ¡Oh! Es divertido cómo seguimos corriendo a los otros, ¿no? ¿Has oído de un hit, Tommy? Tiene un pecho de un pecho El Tommy El Tommy del puño Te va a matar a cualquier persona Con un solo pecho Que se va a ir en un baño de cerca Y realmente tengo que pelear Venga a sacarlo Para que pueda derramar el... Uh... ¿Sabes? T-T-T-T Eh... Uy, ¿esta? Uy, las rojas suelen... Suelen durar más, ¿eh? Esa es buena ¡Oh! ¡Qué bueno! Las rojas duran mucho más Así que voy a intentar coger alguna ¡Hostia! Cuento rojo aquí, ¿no? ¡Mierda! ¡Vaya, hombre! ¡Hostia! Es que son muy duros los rojos, ¿eh? ¿Qué pasa? Tres rojos aquí de golpe ¡Vaya! Y mierda también, claro No sé a quién quiero Espero no matar a todos Vaya, hombre Pues que igual me matan ellos A mí, ¿eh? Es que los rojos también dan mucha experiencia ¡Esto ya dos bandas, tío! No sé a quién he matado Al rojo no ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quedan los rojos! Vale Quedan dos rojos ¡Uy! ¡Doscientos de experiencias! Voy a darme una bebida ¡Uy! Las quesadillas dan bastante ¡Vaya, hombre! ¿Qué pasa? No golpes en el suelo ahora, niña Quiero la masoquista esa ¡Las maté a las dos! ¡No me toques los huevos! ¡Me cago! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Una cola! Yo, ¿es este ruido? ¿Y qué pasa si es? ¿Qué pasa si es? Tengo negocio con ella ¿Y qué pasa si lo haces? Por favor, estamos en amor ¿Enamoradas? Pero el ruido no te ama, así que golpea No con ella ¡Estoy en amor con Ricky! ¿Y? No sé quién es eso ¿Y Kuneo? Aún no lo sé O no lo importa Ahora golpea ¡Enamoraré a ti! ¡Venga, señor! ¿Qué dijiste que tu nombre era? No, esa es buena Toma ya Te va a pegar una hostia esta, bravo Vale, no sé por qué Siempre lo he pensado con estas, eh La dura No sé por qué La dura en el acto sexual Será muy como Una chundere Y la tonta Tiene pinta de que es la más guarra No sé por qué Me da como la sensación No sé si lo ha matado Creo que tirándolos no vale, eh ¿Dónde hay que ir? Ah, vale O sea, que hay que dar Una vuelta enorme Vamos por aquí Vale, aquí está el pavo, ¿no? Va, ese, ese ¿Puedo deteniarle? Porque sería la hostia Este mata un golpe, supone Ya veréis Me matará un golpe Un one punch, chaval Te mata un golpe Esto es peor que un jefe, tío Acabó la hostia Vaya Por fin Tony el puño Se ha tomado por... Hostia, tío Me ha matado dos veces No ha valido la pena, eh Pero la... No ha valido nada la pena El dinero, tío No quiero Polis no, no Me apetece pelear con Polis Aquí me molaría pelear Una merluza A ver qué hace esto Vale, aquí me encierro Que bien ¡Oh! ¡Toma! ¡Pez cola de limón! Como le gusta a Zats ¡Joder! ¡Zatsbel, chaval! Eso sí que es tiempo Me tiene que dar Una manzana ¡Qué bien! He matado a uno Vale, he matado solo a uno No, no Venga, va Ven conmigo ¡Viene, viene, viene! ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de su madre, tío! ¡Me la ha hecho! Es un ataque No se se quita mucho, tío Me da la sensación a mí Vaya ¡Guau! ¡Qué cara ha puesto la paga! ¿Qué cara pone mi saco, tío? ¡Hala, venga! ¡Claro, tío! Es que no... Siempre lo veo injusto, tío ¡Vaya patadas que meten, tío! Es que me las cazan todas ¡No me rodeéis, tío! Es que me pongo... Cuando me rodeáis Me pongo muy nervioso Se aguanta vida Tienen los matones, tío Pero si haréis unos putos mierdas En el instituto Ahora sois la hostia ¿Qué pasa? ¿O que cambiáis de color? ¿De chamarra? ¿Soy más poderosos? ¿O cómo va esto ya? No, no Esto es lo más... Por culo Voy a ir por aquí A ver ¿Esto qué es? ¡Oh, qué mona! ¡Una sauna, tío! Enseñar cuerpo ¡ENSEÑAR CUERPO! ¡Joder! ¡Mi niño! ¡20 dólares! ¡Oh, y sube toda la vida, chaval! ¡Qué buena! ¿Y tú? ¿Puedo ayudarte? ¡Eh, pill! Necesitamos información La guardia está en la 8ª ¡Toma ya! ¿Qué? No, no estamos sin hogares ¿Por qué? ¿Nos vemos sin hogares? No, no nos vemos sin hogares No te... ¡Qué cabrón! ¡Hala! Tengo un par de pasos VIP Para los fans de Noy's ultimate ¡Oh! Bueno, sí, quiero decir Esos nos ¡Seguro! ¡Oh, ¿verdad? Entonces estoy seguro Que puedes responder A estas tres preguntas A ver A ver ¿Qué es la comida de Noy's favorita? ¿Milkshakes? No ¿Su perro? ¿Capitán Ladriditos? ¡Vamos! Sabemos cómo le llamaría A esta su perro Vale Otra vuelta Hay que dar como locos Venga, ¿por qué no? Si es que da igual ¡No! ¡Me he help you! ¡Qué pesado eres, tío! ¡Que estoy peleando! ¿No me ves? ¿Que estaba peleando aquí? ¿Puedo salir, no? Venga, salgamos ¡Joder! ¿Cómo os movéis, niños? Quedaos en un lado Y ya está No es tan pobre Vamos a ver Tienes pinta de que eres la pija Pero pija mona muy tonta La pija mona tonta Que... Que no juzga tanto Entonces a ti se te perdona ¡Ay, pepinillos! ¡Oh! ¡Subí de nivel! ¡Qué buena! Vale Uno a un punto de ataque, tío ¡Qué bueno! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Oye, que tengo el policía Se me ha olvidado ¡Venga, venga, venga! Esto es lo que quería hacer yo ¿Cómo? ¡Venga! Ahí está la otra pesada esa La del disfraz Disfraz kawaii ¡Kawaii de Shune! ¿Me ha tirado dados? ¡Hostia! Vale Esto empieza a ponerse peligroso ¡Boo! ¡No se muere, eh! Es que no se mueren algunos, tío Venga, claro Farmea Farmea la técnica esa No sé qué hace Me dan ganas de tenerla Como compañera, pero Pero nada Da mucho dinero, venga ¡Uy! ¿Y esta? ¡Uy! ¡Qué cuca! ¡Hey! ¡Ay! ¡Es el plan! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Hola, Mihoko! Es tan divertido Ruin a ustedes aquí ¡Hilarioso! ¿Qué estás ahí? ¡Fraque, mi perro! ¿No es la más bonita La más bonita La más bonita ¿Y Evo? ¡Es una perrita! ¿Qué es lo que su nombre es? ¡Garraña! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es... ¡Es Molly McMuffin! ¡Molly McMuffin! ¡Es súper hermosa! ¿Verdad, Miss Sacco? ¡Sí, totalmente! ¡Muy bien! ¡Hiermos que incluso Llevamos un ruido ¡Haciendo a su gano en la pared! ¡¿No me crees?! ¡No me crees! ¡Ah, sí! ¡Qué casualidad! ¿Verdad? ¡Oh, sí! ¡El poder del guión! ¡Lo hizo un mago! ¡Totamente! ¿Cómo sería? ¿Susho? ¿No? O sea, sería Chucho O sea, Chucho, ¿no? O algo así ¿Cómo se pronuncia también? ¿Chucho? ¿Con TX? ¿O se pronuncia algo así como Chucho? ¿Chucho o Chucho? Es que no sé Yo creo que es Chucho Porque depende Depende de cómo se diga En otros países Mataré a la Nois A la Jefa Porque tiene toda la pinta De que es la Jefa A la primera como Un bobo O como se llamará el otro El secuestrador de niños ¡Uh! ¡Qué buena comida! Vaya, hombre Y todos se protegen ¡Uy! Está la gente que Que no quiere ser pegada, ¿eh? Vaya, hombre Genial ¡Mierda, no! Me pilló Es que, tío, me pilló No le da ninguno Tiene tela ¡Ve, por fin! A ver, ¿quién más aparece por aquí? ¡Susso! No, es Magdalena ¡Ladra! ¡Mata! ¡Corre! ¡A las bolas! ¡A las bolas, Magdalena! Dios, qué fuerte eres tú, ¿no? ¡Hala! No sé si te quiero como compañera La verdad Al de la maza Le habíamos tenido, ¿no? Al de la maza No lo hemos tenido todavía No, al de la maza Me da que no, ¿eh? Pero bueno No quiero morir, pero... ¡Vale, venga! ¡Únete a mí! ¡Únete a mí! ¡Únete a mí! ¡Cáñi! ¡Vaya, pues no! No te unas a mí ¡Pesada! ¡Ahí lo pone además! La comida favorita ¡El cartel era! En este caso era el cartel, tío Vale Está siendo muy fácil esta misión Las otras eran muy de ir Pa' un lado, pa' otro ¡Oh, my God! ¡Por Healy! ¡Esto! ¡Ole ahí! No quiero morir Pero no sé por qué me da la sensación De que me voy a morir aquí Tengo la sensación Toma, toma Venga, toma Macarra negrata No era un insulto No era racista Era una broma Tomadlo como broma ¡Como broma, Goni! ¡Agresión policial! ¿Cómo hay ahí? Venga, ahora lo estoy haciendo De putísima madre, ¿no? Vale Me gustaría tener más a la fuerzuda La fuerzuda me gusta más Gracias ¡Wow, hey there! Es que son muchos precios, eh El de cincuenta... No, el de... El de cincuenta, ¿qué hace? A ver ¿Puedo comprar otro? No, no tengo espacio Bueno, pues nada ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, es... Había por aquí, ¿no? Voy a coger una merluza Porque me apetece Me gusta el pescado Recomiendo a la gente comer pescado Que es muy bueno ¡Tía! ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¡Gracias, es Kaori! ¡Kaori! ¡Qué cuca, Kaori! ¡Me encanta su pelo! Me encanta su pelo ¿Puedo creer que finalmente Vuelve a River City? ¡Sí, absolutamente! Quiero decir, ¿Cuánto tiempo ha sido, ¿verdad? Um... 13... Al menos 6 meses ¡Oh, sí! ¿Puedo ser más largo incluso? Me gusta el pelo de esta pava Me gusta el pelo de esta pava No sé, es muy bonito Ahí, muy... Empieza muy oscuro Y se empieza a clara Muy bonito ¡Vágalo! 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 ¡Ay, pobre! ¡Me ha dado pena! Uy, uy, pues acaso he pasado por ahí algo Lo tengo yo Vaya hombre Oye, te estoy pegando yo, ¿no? Sabes que eso es injusto Vaya Perfecto A ver, mayor domo de los huevos Ya se me ve bien, por cierto Lo siento que lo corte Vale, un poquito oscuro Si eres, en realidad, heras Pero ¿Qué es un... Tuna Y dónde... Pero... Pero... ¿No se ha dado cuenta de que somos las mismas chicas de antes? ¿Y tú, sinceramente, no nos recuerdas? No ¿No? ¿Debería? Ya sé que tengo que ir ahí Gracias, mapa Quería ver el nivel Queda mucho todavía Nada Qué joder, tu madre A ver, tú, gilipollas Pases Toma ya Vaya, más o no Gracias Uh, más experiencia Wow Vale Uy, no me queda mucho, eh Casi me dan ganas de matar por aquí Uy, uy, igual Igual voy a matar a estos Aquí Porque seguramente que estos me dan experiencia Uy, mira ese pelo Con un pollito en la cabeza Como en el primer... Como en el primer vídeo Vaya, hombre Ahora no paran de sonar, eh El ordenador Porque sin querer abrí el face No, el face lo he dejado abierto Que es distinto No os quedéis ahí porque... Voy a entrar sin querer Es que lo veo venir Vaya Y me dio Lo que no quería Vaya Me dio Vale, ya está Se acabó Dame el dinero Y para adentro Oh Está buena, eh Vaya tetas que tiene La maja Y me gusta el pelo Nice Yo le dije ¿Estás listo para romper? ¡Sí! Estamos listos para amar ¿Qué? Dime a nuestro abuelo Sí, nos amamos a sus snuggles Seguridad Tenemos más locos aquí ¿Qué pasa? No puedes lidiar con nosotros ¿Qué pasa si tú mismo? ¿Te llamas a mí un perro? Si la ropa se encaja Misako, sus ropa son increíbles Sí, te pueden clavar algo en la cara Pero bueno ¡Oh! Mildundi Lerda Mildundi Lerda Hola gatito Directo Lerda 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 ¿Qué? ¿Qué? Se conocen ¡Ay, qué mona! Cuando eras pequeña ¿Qué cabrona? No me entiendes Claro que lo Lo que pasa es que no entiendo Lo que dicen Tío, es que ¿Por qué ¿Por qué Los cómics Están en inglés, tío? No entiendo ¿Y ahora No entiendo Quiero estar con ti Por favor No hagas esto A mí Y sé A un chico Cuando se ve Que mona era Era como Super kawaii Todo chiquita Todo bonita Todo Todo muy cuca Muy vergonzosa Se ve como Noy Zombie ¿Puedes Justo Moverse aquí? Sí De Buntyville Pero No No Como que Le da miedo Todo Para comérsela Una niña No No me malinterpretéis Por favor ¡Oh! Y ahora De repente Está toda buena Todo rebelde Todo follable Vaya con los mensajes Tío Vaya con los mensajes ¿Eso es donde Tienes todos esos? Uh-huh Weirdo ¡Claro! ¡Claro! ¿Vas a venir a mi Estad y me Embarrazar ¿En fronte De todos Mis fans? ¿Es que esa VIP Passes Sí ¿No podemos Estar aquí? Así Estas grandes ¿Eh? Sé que Tu nombre es Dog Entonces Hazme Para esta Nuestra canción Es una Verdad Trabaja ¡Sí! Ella va a Matar ¿No? Sí Vamos a por allá Me gusta mucho El diseño De Noise Está muy bien ¡Venga ya! Guitar Hero Aquí también Está por todos lados Tío Esta saga Espero no morir Tío No No suenes ahora Face Por favor Ahora no Que hay música Tío De verdad Por dejármelo abierto Sin querer Tía ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que esperar A que acabe la música? ¿O? Vale Hay que esperar Simplemente Vaya hostia Que me ha pegado ¿Estos son fans? Fans Toca pelota Fans Toca pelota Porque otra cosa Me quita mucha vida El fan Toca pelotas Tío Porque ya te digo Otra cosa Ya está Otra canción Esto tendrá copyright Porque sería muy gracioso Que es música al final La música es lo que más miedo me da Los juegos no La música sí Los juegos los controlo La música No 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 suenes ya Venga déjame en paz Ya Face Déjame en paz Buah El que se quiera hacer Esto Sin que le dé Una sola nota Tiene que ser Un pro de la vida Tío Vaya No, 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 no Mierda La di A ver ¿Dónde vas? Hostia Va A ver A ver ¿Dónde vas? ¿Qué vas a ir? Ahí Vaya, hombre Me dejo los fans Se lo tomo por culo ¿Qué? ¿Y eso? Me está dando Pero porque sí ¿Eh? Yeah Vale Voy a dar una vida ¿Dónde te vas? Joder Con los fans Mierda Mierda Me pillo Adiós A tomar por culo Los fans Tío Ya está Venga ¿Cuántos queda? Te queda una barra más ¡Ole! Ahí Esa era la canción Que estaba cantando ¿No? Esto se hace más complicado Mierda 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 Vale Azul y morado Azul y morado Azul y morado Azul Hostia Tío Me ha dado ahí sin querer Fuera de la pantalla No No Mierda Hostia Que no tengo casi vida Eh ¿Qué ha pasado ahí? Hostia Oh Que no le queda mucha vida No me mueras No te mueras Por favor Te lo suplico Te suplico Que no te mueras Toma ya La primera También Ay Se muere Yeah Se muere Es una buena Roca Herrera Roca Herrera Muy buena Estas chicas Estas chicas son tan Mierda Revis Me prefiero Trip Hop Trip Hop Ahora nos diga donde Kuneo y Ricky están No tengo idea de dónde están tus hermanos ¿No? ¿No? Están kidnados No, 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 no Ha sido un largo día Mierda Yo pensaba que podríamos estar aquí porque como todos los niñas Love nose Eh Me viste etc Ok Debes provarla Sen Wa Kai Tower Esa es donde Sabu sale su empercalino Si tu tio se robó Basta la coloridad Ha acabado ahí ¿Cómo conoces todo esto? Sabu pagó mi primer álbum No estoy neda de eso Sí, no te voy a juzgar Porque algún tipo malo te haya pagado eso ¡Sí! ¡Qué mona! Me ha gustado esta, ¿eh? Esta jefa ha sido Ha sido pues entretenida Y ya Bueno, pues gente, lo dejamos aquí, ¿vale? Y al siguiente capítulo, que no sé si será el último O el penúltimo, o lo que sea ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!